Ante los ataques terroristas que se registraron esta mañana en el metro y aeropuerto de Bruselas y que hasta el momento dejan un saldo de 34 muertos y más de un centenar de heridos, son varias las reacciones que condenan los hechos violentos y muestran solidaridad. A través de un telegrama, el Papa Francisco condenó hoy la violencia ciega que llevó a los atentados terroristas de esta mañana en Bruselas y manifestó su cercanía espiritual con los familiares de las víctimas. Asimismo, en una conferencia de prensa, el presidente francés, François Hollande, llamó a la unidad de los países europeos, pues señaló que no habrá progreso económico si antes no tenemos seguridad. Los reyes de España, Felipe de Borbón y la reina Leticia, sumaron sus condolencias en la cuenta oficial de Twitter de la Casa Real. Charles Michel, el primer ministro belga, declaró en conferencia de prensa que su país ha sido golpeado por ataques violentos y cobardes, señalando que es un momento negro para la nación. Por otro lado, David Cameron, primer ministro británico, escribió en la red social Twitter que su país hará todo lo posible para ayudar ante los incidentes violentos de esta mañana. La canciller alemana Angela Merkel también mostró su solidaridad con las víctimas a través de Twitter y señaló que debe haber una lucha constante contra el terrorismo. Asimismo, en declaraciones a la prensa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó como salvaje la serie de atentados e hizo un llamado para estrechar la cooperación internacional para hacer frente al terrorismo internacional. Finalmente, el presidente Enrique Peña Nieto condenó los actos ocurridos en Bruselas y expresó su solidaridad con el pueblo de Bélgica. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.